Seguimos aquí, señores, la mayoría de Bolívar Núñez. Ella nos va a enseñar los pollitos. Estaban para este marcaje ahora, ¿verdad? Sí, sí, para este marcaje van estos pollitos ahora. Todo junto ahí. Aquí se comienza el proceso de la emanación de los pollitos y luego se envían a otro destino donde ya vienen hechos gallos. ¿Ustedes los crian aquí mismo, en esta zona? No, nosotros los criamos para otro lugar. De aquí ya se salen al marcaje y de aquí vuelven. Cuando retornan otra vez, ya vienen ya de topar. ¿Pero esta zona es buena para crianza o no? Sí, pero aquí lo tenemos para premacheros. Esto es un proceso de emanamiento para ellos. Y después de ahí se envían a otro lugar ya que cuando vienen ya vienen ya definidos. Aquellos que están allá son más pequeños que estos y se van seleccionando los que van para este marcaje y los que van para el otro marcaje. ¿Entonces los crian en el suelo? Sí, sí. Desde que nacen están en la tierra hasta que se van al marcaje. Ahí están ellos, en su vez, agua, comida, vitaminas, para luego llevarlo al marcaje. Vamos a ver otra vez. Bajaron de donde se van a aquello. Esto es lo que bajaron ahora de los macheros. Es saludable. Pollito marcado uno. Esto es marcado uno. Marcado uno y doce. Están un poco parados ahí por el problema que ha pasado, que no se pueden llevar, están agitados como antes. Hay que tenerlo ahí a ver qué va a pasar con esto. Que esperamos que Dios meta su mano y que podamos jugar gallo y que todo siga bien. Bien saludable, que es el frío. Sí, sí. Ahí es que está todo en los magallos, en la crianza. Claro. Para competir a ese nivel tiene que ser así. Así bajan los pollitos. Los llevan a los macheros después que se marcan. Y así es que regresan. Así regresan. Aquí hay otro pre ahí. Esos son los más pequeños. Esos son otros pre-macheros. Miren, señores, aquí se crían estos pollitos. Miren, señores, aquí se crían estos pollitos. Tienen que saludar. Dios bendiga. Tienen un huevo ahí. ¿Que se opuso un huevo? Sí. el alimento la pone a poner el alimento la pone a poner hay que dejarse hay un tiempo tuve esta gallina está nueva para acá hoy cuando la entramos nueva si ella comienza a caigar pero después paran el proceso entonces no han parado de echar gallinas, han seguido normales? hemos seguido y que algún día debe de ser hay muchas gallerías que han parado? si pero aquí gracias a dios está trabajando vamos a hacer otro vídeo